Cuando ellos pasan, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Cuando ellos pasan, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Se va, se va. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? ¡Vamos! Tan alto que no puedo estar más alto que él, tan bajo que no puedo estar abajo que él, tan ancho que no puedo estar afuera. ¿Cómo es? ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es maravilloso.